Y lo hemos dicho de que no va a haber aumento de tarifa, no va a haber aumento de la compensación económica. Es decir, vamos a mantener la misma tarifa que ha estado actualmente y vamos a garantizar que esto se cumpla con nuestros inspectores de tránsito, con la policía de tránsito, que no solo va a estar guardando todas las medidas sanitarias para que se cumplan en el transporte público, sino que también vamos a estar garantizando que no haya ningún incremento de la tarifa y el transportista que llegue a incrementar la tarifa se va a sancionar de acuerdo a la ley.